Rival de mi cariño Mi rival es mi propio corazón, oh traicionero Yo no sé cómo puedo aborrecerte, si tanto te quiero No me explico el por qué me atormenta el dolor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Mi rival es mi propio corazón, oh traicionero Yo no sé cómo puedo aborrecerte, si tanto te quiero No me explico el por qué me atormenta el dolor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Música Mi rival es mi propio corazón, oh traicionero Yo no sé cómo puedo aborrecerte, si tanto te quiero No me explico el por qué me atormenta el dolor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor